Ocurrió en el piso 3, en el área de hospitalización del Centro Médico Docente de la Trinidad. Eso ocurrió el 19 de marzo a las 5 y media de la mañana. Ella ya estaba hospitalizada, la mamá Fidelina, estaba hospitalizada desde hace ya 7 días, desde el 13 de marzo. Y bueno, estaba en una condición delicada del corazón, donde ya no había mucho que los médicos pudieran hacer, sino seguir con intervenciones, más sufrimiento para ella. Y bueno, su hijo Jesús Lobo Ramírez, que era el dirigido de Jesús Lobo Ramírez, de 49 años de edad, agarró su arma de fuego, le efectuó un disparo a ella y luego se quitó la vida en la habitación. Ahora, ¿tuvo cuánto tiempo recluida la paciente? Tuvo 7, ya tenía una semana, una semana en la clínica. Ahora, ¿en algún momento el personal notó que el hijo pudiese cometer algo como esto? Es decir, ¿cómo era la relación? ¿Tuviste la oportunidad de conversar con ellos? Hablé, fue con una de las enfermeras, me dice, no mira, que no hubo ningún tipo de actitud sospechosa, nada que pudiera como que hacer pensar, porque el señor era muy decente, era un señor serio. O sea, no tenía ningún tipo de actitud que pudiera, alguien de seguridad o de personal que iba a tomar esa decisión. Más bien, él iba todos los días, pasaba la noche con su mamá, la acompañaba, y bueno, la última noche, el 18 de marzo, él también se quedó en la clínica, pasó la noche, y eso a las 5 y media fue que convirtió el hecho. Y las investigaciones, hasta el momento, ¿qué han arrojado? Es decir, a ver, lo que ha ocurrido allí, porque además es una circunstancia bien compleja, ¿no? Es extraño, pero de por sí ya es como un caso cerrado, porque ya tienes todos los elementos del hecho, simplemente el móvil que dicen las autoridades, que fue por el sufrimiento que estaba atravesando su mamá, entonces él decidió acabar de forma rápida para que no siguiera sufriendo, y luego él quitarse la vida para no vivir con la culpa y también vivir sin su mamá, es lo que se maneja. Sí, lo otro es también cómo ingresa el arma a este recinto, ¿no? Bueno, también quién va a imaginar que en un hospital alguien va a entrar con un arma, ¿no? De fuego. Sí, bueno, en los hospitales sí hay como más control, en las clínicas, como son servicios pagos, son más, por así decirlo, exclusivos, o sea, y también allá se salvan vidas. Muy pocas veces la gente va a quitarse la vida o hacerle daño a otra persona, sino para hacer todo lo posible para salvar una vida. Bueno, esos controles eran, por así decirlo, innecesarios, o sea, esto es algo que nunca había ocurrido en una clínica, por así decirlo, de esta manera, de que alguien fuese a asesinar a un familiar y luego se quitar la vida en una de las habitaciones, o sea, es algo que no había ocurrido de esta manera. Y, bueno, esto ya como que marca un antes y un después, ya se puede esperar que ahora pongan o detectores de mentales, o haya un control más riguroso en el acceso, o sea, eso ya tendría que ser directamente cambiar la política en las clínicas. Ahora, ¿qué edad tenía el hijo y, bueno, deja familia? ¿Has tenido la oportunidad de conversar con los familiares de él? ¿Estaba casado? ¿Tenía hijos? No, él no tenía hijos, tenía sobrinos, tenía hermanas y hermanos, eso sí lo tenía, pero no tenía hijos. Y él tenía 49 años, su mamá tenía 78 años. ¿Y los hermanos tuviste la oportunidad de conversar con ellos, los hermanos? No, solo con uno de los sobrinos, que, bueno, lamenta mucho el hecho, jamás se lo esperó. Sí lo veía como una persona también muy tranquila, muy seria, y que amaba enormemente a su mamá. Román, la verdad que el caso definitivamente ha, bueno, ha conmocionado a la opinión pública, ¿no? Sí, claro, es que conmociona porque es algo que no es común verlo, y no es común que sea, y menos en un centro asistencial. O sea, es algo de verdad sin precedentes. Yo creo que es uno de los primeros casos que se registra de esa forma aquí en Venezuela, usando un arma de fuego. Sí. Los que estaban en el piso, me dice que estaban en hospitalización. Sí, en el piso 3. ¿Desalojaron ese piso? ¿O te comentaron qué ocurrió en el momento? ¿Si escucharon algo quizás distinto o diferente? No, el personal médico estaba haciendo su jornada de atención de los pacientes como hacen normalmente, escucharon las dos detonaciones, y cuando se acercan a la habitación ven la escena y deciden clausurar la habitación hasta que llegaron las autoridades. Llegó funcionario de Bolivaruta, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y funcionarios de la DIP de Bolivaruta y de la PNB. Entonces, solo clausuraron la habitación como ocurrió internamente, entonces no hubo ningún tipo de necesidad de clausurar todo el piso. Bueno, te agradezco mucho, Román, el reporte, Román Camacho, periodista de sucesos. La verdad que la noticia, por la forma que se ha dado, ha conmocionado a la opinión pública. Esto ocurrió, como dice Román, a las 5 y 30 de la mañana hace dos días. Tenía siete días internada la paciente, Federina Ramírez Monsalve, por una enfermedad terminal. Su hijo decidió, presuntamente con un arma de fuego, aunque el caso está cerrado, lo ha dicho Román, dispararle a su madre y luego él atentó contra su propia vida. Todo esto ocurre en uno de los pisos, piso 3, de hospitalización dentro del Centro Médico Docente de la Trinidad. 6 y 48, vamos con esta recomendación musical del día.